Es una zona petrolera, güey, entonces cada rato llegan helicópteros de petróleos mexicanos, güey, cada rato, güey, cada rato, pues ya sabes, güey, ya nos metimos por tu hijo, pues queremos un millón de ochocientos mil dólares. Cuando tú ya vives algo así, güey, cabrón, güey, entonces tienes que tener huevos para eso, güey, pero... Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy tengo de invitado a un gran amigo, ya tengo mucho tiempo que lo conozco, el señor es de Reynosa. Ah, ¿o dónde es este señor? No, señor. ¿De dónde es? De Cerro Azul, Veracruz, a mucho orgullo. Ah, de ahí es. De ahí. Y bueno, me gustaría que él se presentara para que lo conozcan y sepa qué hace y quién es. ¿Cómo están? Pues saludos a todos, soy Gabriel Danini, soy piloto aviador y me dedico a producir cine también y aquí mi compadre aguantándome aquí con esta entrevista. Ah, mira, fíjense que, bueno, ahorita, bueno, si están viendo el podcast con Marco de la O, es gracias aquí a mi compa Gabriel y ahorita el siguiente podcast vamos a estar grabando con los dos. Y compadrito, más o menos como en el dos mil, ¿qué? ¿Dos mil catorce? ¿Fue cuando pasó eso? Sí, más o menos, sí. Yo recuerdo que en ese entonces no te conocía, pero había visto la noticia en internet, secuestran a hijo de Gabriel Danini. Sí. Y tú como que me contaste la historia ahí y me dijiste, además un día te la cuento si quieres en un podcast. Como por encima te la conté. Ajá, entonces sí me gustaría que nos contaras esa historia para que la gente la conozca. Sí, pues mira, yo soy de Cerro Azul, Veracruz, pero viví en la Ciudad de México, viví muchos años allá, ¿no? Entonces, cada fin de semana iba yo a Cerro Azul porque ahí estaba mi mujer y mis hijos, mis tres hijos. Y un fin de semana, yo siempre tenía gente, ¿no? Por ejemplo, una persona que cuidaba en el día y otra persona que cuidaba en la noche. Casualmente, uno de ellos me renunció porque estaba mal de salud. Dije, oye, pero pues necesito yo a alguien que me recomiendes a alguien, ¿no? Pues no puedo recomendar a nadie, por ahí hay una persona que anda sin trabajo y que, pues es ex policía. Pues a ver, mándamelo. Y ya, me arreglé con el señor ese y se quedó él de vigilante, ¿no? Que era el que entraba en el turno de la mañana. Bueno, esto que pasó fue un domingo, un domingo más o menos como a mediodía, como a la una de la tarde. Yo llegué ese domingo como a las siete de la mañana, seis, siete de la mañana, de una fiesta. Y, pues, me metí a mi casa a dormir, ¿no? Y, pues, ahora sí que me agarraron en el quinto sueño, compadre. Porque resulta que más o menos como a esa hora, como a las doce o una, tocan a mi puerta, pero muy fuerte. Y era mi hijo, uno de mis hijos. El de en medio, Sebastián. Y yo me enojaba a veces, porque como él tocaba fuerte, le decía, no toques así porque alteras, ¿no? Luego piensa uno cosas malas, ¿no? Y él, pues, él ya sabía que no tenía que tocar así. Y de repente, pues, tocó así muy fuerte. Y me acuerdo que, que dijo, mamá, ábreme, o papá, tengo hambre. Entonces, se me hizo raro, ¿no? Y ya me levanté yo así, como sacado de onda. Y, pues, bueno, yo tenía un juguetito ahí, lo agarré. Y, pues, cuando abro la puerta, estaba una persona que tenía a mi hijo agarrado de aquí. Y le tenía apuntado con una pistola aquí, a Sebastián. Y, pues, obviamente me dice eso. Fue a calarme, hijo de tu puta madre. Líncate, hijo de la verga y la chica. Se pone cabrón, ¿no? Y, pues, bueno, pues, obviamente, pues, te espantas, te alteras porque está tu hijo. Se están apuntando con una pistola y es un güey, pues, drogado. O sea, para madres cómo andaba, ¿no? Y, pues, obviamente, pues, bajo el arma. O sea, yo así me hinco y me empieza a dar unos madrazos, pero secos, ¿no? Dije yo, pues, a lo mejor viene solo este güey, ¿no? Viene a robar, ¿no? Dije, pues, ¿qué quieres, güey? Y entran dos más. Entonces, pues, mi hijo, el más chico, siempre dormía conmigo. Y, obviamente, pues, la mamá, ¿no? Pero ese día estaba durmiendo en un sofá que teníamos en esa recámara. Y cuando él escuchó eso, se tapó todo. O sea, ni se movió. Estaba chiquito, ni se movió. Y nunca se dieron cuenta esos cabrones que estaba mi hijo ahí. Fíjate, nunca. Pero sí estaba mi otro hijo, el mayor, y me lo llevaron a la habitación. A la mamá de mis hijos la dejaron, le dijeron, tápese hasta arriba y no voltee. No vea nada. Y a nosotros nos hincaron. Y ya pensaron, ¿dónde está el dinero, güey? Que las joyas y... Esos güeyes pensaron que yo era pinche banco, ¿no? Y putazo y putazo, ¿no? Ya sabes, para sacarte, ¿no? Y yo le decía, no, pues, a ver, güey, pues, dime cuánto quieres y ya deja de estar chingando, ¿no? Y, pues, vemos y ahorita, pues, lo que alcance te doy, güey. Y, pues, no, 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 ¿dónde está el que la chingada el que...? Y a mi hijo, sobre todo el de en medio a Sebastián, le pegaron en la espalda. Yo me acuerdo. Y, pues, pues, te calientas, estás viendo que le pegan a tu hijo, pues, te pasan los chingadazos, pero, pues, están armados, ¿qué haces? Entonces, ya, este, pues, nos dejaron hincados ahí y me acuerdo que me decían, no, haz el dinero, y que él no sé qué. Le dije, mira, güey, yo no tengo dinero. Pero, pues, dime cuánto quieres y ya nos ahorramos todo este desmadre, ¿no? No, no, que no sé qué, que la chingada, que... O llévate un pinche carro, güey, de los que tengo, ¿qué quieres? Y, de repente, entró otro, güey, más. Al final eran cuatro. Me acuerdo que traían así un, este, como un cubrebocas, pero era un pañuelo y gorra. Así como los de vaqueros. Como los de vaqueros, ándale, señor. Este, pero el que llevaba la batuta era un pinche flaco, güey. Sí, flaco, flaco, pero flaco. Y me dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues, digo, pues, ¿qué quieres, güey? Le dije, ¿qué? Pues, te doy lo que traigo, güey. ¿No te has dado cuenta que esto es un secuestro, pendejo? Y dije, la madre, dije, ya secuestro, pues, ya está, cabrón. Entonces, vámonos, cabrón, me dice. Y mi hijo, el mayor, se mete, no, 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 déjenle a mis papás. Se llevan por ti. Se llevan por mí, güey. Entonces, déjenle a mis papás, así, y llévenme a mí. Yo le dije, no, no, cabrón, cállate. Imagínate, ¿cómo vas a dejar que se llevan a tu hijo, güey? Y el güey dice, no, sí, tiene razón, el chaval, o no sé cómo, güey, güey. Tiene razón. Así, para que tú le chingues, para que a veces no tienes dinero, güey. Entonces, pues, agarran a mi hijo y se lo llevan. Y si no te salgas de aquí, güey. Hasta en 30 minutos, este, se salen de la habitación. Y, pues, bueno, pues, se lo llevaron. Obviamente, pues, no dejas, güey, pero, pues, te madrean. O sea, entre varios te madrean y armados, güey. Obviamente, no nos quedamos 30 minutos. A los 3, 4 minutos, te paras. Porque ya no oye ruido, pues, se lo llevan, ¿no? Y resulta que cuando salimos nosotros de la habitación, pues, alterados, había una señora afuera de la casa. Que ya después supe, porque enfrente hay una papelería en esa casa que ya no es de nosotros. Y nos platicaron ahí que cuando iban saliendo con mi hijo, metieron el carro a la casa, al garage. Y el que les dio el, ¿cómo se llama? El pitazo. El pitazo, era el policía ese, el ex policía nuevo. El que te cuidaba tu casa. Sí. Él fue el que les abrió la puerta. ¿Y tu casa cómo se miraba? ¿Ostentosa? ¿Estaba grande? No, sí, sí era grande la casa. Pero, pues, déjalo ostentosa, sino que, pues, nos conocen. Ahí nos conocen. Nos conocen, a nosotros. Y por eso... Somos muy conocidos. Por eso pensaron que tenías dinero. Sí, pues, veían los carros y eso, ¿me entiendes? Aparte de la gente, a veces, porque ven que haces películas y eso, creen que eres multimillonario, pero, pues, tú, tú eres también productor, tú acabas de hacer una película. Tú sabes que se hace con esfuerzos y con el apoyo de varios amigos. O sea, solamente así lo haces, ¿no? Sí, sí gastas. Sabemos que gastamos y gastamos mucho, pero, pero también hay apoyo, ¿no? De amigos. Entonces, nos platican que cuando iban metiendo a mi hijo al carro, iba pasando una señora y empezó a gritar la señora. Como que se dio cuenta, ¿no? ¡Ay, que no sé qué, que déjenlo! Entonces, uno de ellos se salió y le empezó a pegar a la señora allá afuera de la casa. Hasta la arrastró a la señora ahí, ¿no? Y se lo llevaron a mi hijo, ¿no? No, pues, ya nosotros nos pusimos, pues, muy alterados. Y empecé yo a echar telefonazos. Y, pues, le hablamos a un tío, en paz descanse, que era jefe de guardias presidenciales, él. Este, pues, para contarle cómo estaba la situación, ¿eh? Y hablándole a la familia, ¿no? Ya no tanto por dinero, sino por... Necesitas como que ese apoyo moral y a ver, como que la unión, ¿verdad? Y, pues, bueno, obviamente lo primero que hice fue hablarle a mis hermanos. Y, pues, ya me... Todavía no me hablaba nadie, o sea, para ver cuánto me iban a pedir ni nada, ¿no? Sino que pasó como unos 40 minutos, yo creo. 50 minutos. Y ya me hablaron, ¿no? Ah, porque se querían llevar mi celular. Le dije, espérate, pues, ¿quieres que consiga dinero? Y te vas a llevar mi celular, güey, pues, ahí tengo mis contactos. Y me acuerdo que uno dijo, sí, sí, déjame, déjame, déjame el teléfono. ¿Ven? Y, pues, ya me hablaron. ¿Qué pasa, hijo de tu pinche madre? Me acuerdo la voz del pinche flaco ese. ¿Qué acento era? Era así, allá como de tu región, güey. Norteñón. Norteñón. Y le dije, ¿qué? Ah, ¿qué hubo, leí, qué? ¿Qué pasó, le dije? Pues, ya sabes, güey. Ya nos metimos por tu hijo, güey. Pues, queremos un millón, ochocientos mil dólares. Ya, cuando oí la pinche cantidad esa, dije, no, pues, ya valió, madre. Digo, pues, no, güey, yo no tengo esa cantidad. Estás equivocado. Te equivocaste de persona. Ah, que no te hagas pendejo, güey. ¿Quieres que te mande la pinche cabeza, los pinches dedos? Dime, ¿qué quieres que te mande primero? Te voy a hablar en una hora, pendejo, güey. Pues, puta, güey, pues, es muy, te ponemos uno muy tenso. Porque, pues, pues, no es un juego, ¿no? Y es tu hijo, güey. Puta, entonces, ya me senté yo ahí a pensar. Dije, ¿y ahora qué hago? Pues, a juntar dinero. Dije, pues, yo no voy a poder juntar esa cantidad de dinero. Aparte, tenía yo tres días que estaba una película mía en el cine. Era la primera película mía en el cine, güey. Y, pues, estaba dando dinero apenas, ¿no? Porque sí jaló bien. Dije, bueno, pues, voy a agarrar, pues, de ahí me tienen que dar, pero no te pagan diario en un cine, güey. En un cine te pagan por semana, te hacen la cuenta de lo que recaudó la semana y te pagan hasta la siguiente semana. O sea, ni modo que yo le dijera a este güey, espérame 15 días, ¿no? Pues, no, pues, obviamente no. Y, pues, no, pues, la presión era dura. Empezaron a hablar, cada rato. Dije, yo no te puedo pagar eso, y no te puedo pagar eso. Y mira, y mira, entiende, güey. Este, te voy a echar la mano, me acuerdo que me dio. Ahorita voy para Poza Rica. Me acuerdo que me dijo, sí. Voy a hablar con el patrón. Y, pues, le vamos a decir, vean, que no tienes esa cantidad, pero no creo que baje mucho. Digo, vamos a dejarnos de tanta mamada, le dije. Yo, déjame ver cuánto te junto hoy y tráeme a mi hijo hoy, güey. O sea, ¿para qué vamos a empezar con días y más tenso y para qué, güey? ¿Verdad? No, pues, no, pues, es que yo eso no, a mí no me mandan, cabrón. Vende tus pinches carros esos. Pues, mejor llévatelos, güey, le dije. No, nosotros no queremos nada de eso. Queremos lana. No, pues, está bueno. Y, pues, ya le empecé a hablar a mis hermanos. Y, sí, pues, me prestaron dinero mis hermanos, otro dinero que tenía yo. Y, pues, lo que tenía, lo que estaba yo ganando en el cine, eso, pues, ni lo conté. Porque, pues, eso no, no me iban a pagar ahorita, en ese momento, ¿no? Y, ya se cuenta que me hablaban cada media hora, güey. Cada media hora, güey. ¿Qué pasó, perro? ¿Ya tienes mi lana o qué? No, güey, pues, estoy juntando, espérate, güey. Pues, yo no te voy a poder juntar. No, hijo de tu pinche madre. Te ponen cabrones, ¿no? Y te empiezan a calambrar. Te empiezan a calambrar y... Y empezar, un día después, mi hijo, obviamente, me platicó que le ponían la pistola aquí en el estómago y le jalaban. ¿Sin bala? Sí, sin bala, sí, traque. ¿Y tu papá qué, güey? ¿Sí tiene lana, sí o no? Y traque. Pero, mi hijo, de huevos, güey, mi hijo, güey. Mi hijo se quedó. No, mi papá, mi papá no tiene lana, dice. Mi papá lo contratan ahí para las películas, ahí, pero no. Ahí, yo he visto que se gana 10, 15 mil pesos. No, pero los pinches carros que tiene. Sí, pero, pues, no, esos carros no son ni nuevos, eso. No, pero son carros buenos, tú, ¿sabes? No, sí, pero no, mi papá no tiene dinero. Ellos no eran de ahí. O sea, uno de ellos era de Laredo, que era como que el, como que líder, ¿no? Y porque, pues, es un lugar chico, Cerro Azul, ahí nos conocemos todos, hay 40 mil habitantes, creo. Pues, ahí te conocen y, aparte, si ven un carro bonito, pues, dices, ah, mira, un carro bonito. ¿De quién es? De fulano. Y ya. Entonces, por ahí me vieron a mí, en uno de sus carros, dijeron, ah, ese güey, hay que agarrarlo, ¿no? Y ya me hicieron la inteligencia, los güeyes. Y, pues, bueno, pues, hazte cuenta que no. No, estos güeyes me dijeron, ¿sabes qué, güey? Pues, ya me dijeron que 500 mil dólares, güey. No, hombre, güey, dije, pues, ¿dónde voy a pagar eso yo, güey? Yo no tengo el dinero. Yo tenía todo mi dinero invertido en la película, güey. Y apenas estaba dando, ¿no? Y empezaba como a calambrarme mucho, güey, ese güey. Mucho, mucho, mucho. Hasta que llegó un momento, te estoy hablando ya de, pasaron tres días, ¿eh? Que no dormía. Dije, a ver, güey, pues, entonces, yo quiero una prueba de vida de mi hijo, güey. ¿Qué quieres? Pregúntale cómo se llama el perro, güey, yo le regalé. Está bueno, nada más que no está conmigo aquí. Yo lo tengo en un rancho, güey. En la noche te hablo. Y chingale con lo del dinero. Está bueno, le dije. Toda la noche no me habló ese cabrón. Imagínate. Dije, no, pues, lo mataron, güey. Si no te hablan. Todos los días me hablaba cada media hora, güey. Y cuando me tenía que dar la prueba de vida, no me habló en la noche, güey. ¿Qué piensas? Pues, ya le dieron cuello, ¿eh? Dije, no, ya se chingó esto. No dormí nada, güey, nada, güey. Ni la mamá de mis hijos, nada. Me acuerdo que a las siete de la mañana me sonó el teléfono, pero un chinga lo contesté. Y me acuerdo, me dice. Compadrito, buenos días. Compadrito, buenos días, el hijo de puta. Digo, ¿qué pasó, güey? Le dije, ¿por qué chingado no me hablaste, güey? Estoy esperando desde anoche, güey. No, no, no te pongas pendejo. ¿Y para qué te iba a hablar? Le dije, ¿cómo que para qué, güey? Pues, para la prueba de vida, güey. Lo que te dije de mi hijo, güey. Ah, sí, espérame, pues. Y le gritó un güey. ¿Y cómo se llamaba el chingado perro del chamaco este? ¿Cómo se llamaba? Y ya dijo, Edson. No, pues ya descansé yo, güey. Dije, sí, pues así se llamaba el perro, güey. Dije, sí, está vivo mi hijo, güey. Dice, pues ahí está, güey. Pues se me olvidó, compadre. Discúlpame, pues es que yo traigo otros movimientos. No, nomás traigo tu pinche pedo esto. Y me dijo. Le digo, pues, cabrón, la verdad, yo nomás. He conseguido un millón de pesos, güey. No, no consigo más, güey. No, no te hagas pendejo y que no sé qué. Pues no hay más, güey. No hay más y no hay más. Y empezó a darme. Empezó a ofender, güey. Ya sabes, a ofender. Es duro, ¿no? Y sí te desquician, güey. Te desquician, güey. Y ya, pues, ya habían pasado cuatro días, güey. Y ya de plano dice el güey. No, si a mí no me pagas hoy, lo voy a matar a la verga, me dijo. Lo voy a matar a la verga, güey. Y, pues, ya, güey. Llegó un momento en que. Digo, mire, hijo de tu puta madre, le dije. Porque aparte tengo grabado todo, déjame decirte. Tengo las pinches conversaciones, güey. Todo lo grabé, güey. Y me acuerdo que me desquició. Le dije, mire, hijo de tu puta madre. Así como que se va a ver qué va a hacer, güey. Para empezar, güey, le dije. Te llevaste el chamaco equivocado, pendejo. Le dije. ¿Cómo que equivocado? Pues no es ni mi hijo, güey. Es hijo de mi mujer, güey. Me estás haciendo un favor, hijo de tu chingada madre. Le dije a mí. Le dije, ¿tú crees que yo voy a soltar mi patrimonio por el chamaco? Le dije, ni madres, güey. Si quieres te pago eso, cabrón. Le dije, nada más. Pues, a ver, entre la mamá de mis hijos viene imputada, ¿no? O sea, pero pues, es que ya no sabes ya ni qué hacer, güey. Porque primero suplica, ¿no? ¿Era estrategia tuya? Sí, pues es que ya. Pero no pediste ayuda a las autoridades. No, sí pedí, pero te voy a contar, güey. O sea, pues, yo tenía un tío que te digo que ya murió, que él me mandó. ¿Antes secuestro era? No, él era jefe de guardas presidenciales, güey. Era jefe, güey. Y ahí en Cerro Azul hay un batallón, güey. Y en ese batallón la máxima autoridad era un coronel, no había un general, güey. Y me dijo, mira, mi hijo, llévate tú las grabaciones y llévaselas al coronel y ellos te van a ayudar. Pero obviamente el vato ese, cuando me secuestraron a mi hijo, se empezó a burlar hasta de mí, güey. Dijo, ¿qué, güey? ¿Dónde está tu pinche seguridad? Ja, 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 pendejo. Y avísale a la pinche marina, a los pinches policías municipales, esos pendejos, yo les pago, güey. Y avísale a la pinche policía judicial también, güey, eso, güey, yo les pago. Nomás, nomás avísale a la marina, güey, y vas a ver si no te mando la cabeza, tu hijo pendejo. O sea, él estaba arreglado con los municipales, según, ¿eh? Y con los estatales. Eso, pues, no puedo yo asegurarlo, ¿eh? Pero eso es lo que el güey me dijo, güey. Bueno, güey, pues, el chiste es de que, pues, se la volteé yo así. Dije, ya no me estés hablando, hijo de tu chingada madre. Le dije, háblame mañana ya de plano, le dije. Y yo te voy a decir cuánto te voy a dar, porque dinero ya no tengo, cabrón. Y te voy a dar lo que yo pueda. Y le colgué, güey. No, pues, obviamente, la mamá de mis hijos se encabronó, güey. Pues, ay, qué pendejo eres. Y le dije, pero, ¿qué quieres que haga ya? Yo pensé que lo iban a matar, güey, a mi hijo, güey. Yo pensé, güey. Porque aparte, un hermano mío, güey, se llevaron a mi sobrino y otros cabrones. Se lo llevaron y ya no lo regresaron, güey. Entonces, pues, estaba muy caliente ahí, güey. Muy caliente. Y estos güeyes funcionó, güey, eso. Porque entonces ya le bajaron de huevos. Y el vato dijo, bueno, pues, entonces, ¿qué vamos a hacer, güey? Digo, mira, esto vamos a hacerlo como si fuera un pinche producto, güey. Ese producto nadie te lo va a comprar, güey, más que yo. Pero yo ese producto, yo lo voy a agarrar, güey. Mayugado y puteado, no. Así que, pues, agárrate algo mejor, le dije. ¿Qué hacemos? Pues, mamás, junté dos millones, es todo lo que tengo, güey. Está bueno, me dijo. Ahorita te hablo, me dijo. Voy a hablar al jefe, puro pedo ese güey era el jefe, güey. Pero pues le hacen de emoción, güey. Son actores, güey. Esos son actores, no chingaderas, güey. Sí, esos son actores, güey. Sí, güey, no, 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 no. Y, pues, bueno, güey. Entonces ya me habló como a los 15 minutos, ya me dijo. Está bueno, güey. Te vas a subir a tu carro, güey. Te vas a ir a tal lado. Le dije, no, 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 no. Y me digas, es pendejada, le dije. Así como tuviste huevos para venirte a meter a mi casa, ven acá a cobrarlos, güey, le dije. Ah, pues que me crees pendejo, güey. No, pues, digo. Tuviste huevos, ¿no?, para meterte. No, 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 pero no sea ridículo. Bueno, ¿quieres que te de al chavaco o no? Sí, güey, le dije. Digo, te voy a ver, güey, a una cuadra de mi casa, en un callejón que está ahí, ahí te llevo el dinero. Está bueno, me dijo. Pero me lo vas a llevar el dinero, me dijo. Empacas de 10 mil pesos, me acuerdo que me dijo. Porque hasta video saqué, güey. Así que luego te lo mando el video para que lo pongas en el video. No sé si quieres. Que eran puras de fajitas de 100 pesos. Sí, de 100 pesos. ¿Pero cuánto dinero era? Dos millones, güey. Dos millones de pesos. Sí, güey. Entonces, obviamente, cuando te pasa una cosa así, güey, mucha gente hasta te elimina de Facebook, güey. Porque se enteran, güey, que secuestraron a un familiar tuyo, güey. ¿Pero por qué te eliminan? Pues que por miedo y cosas así, güey. O sea, sí, güey. O sea, se siente gacho porque a veces creen ellos que tú les vas a dar papel y es dinero, güey. Hasta familia, güey. O sea, la familia se aprieta. Pues parte de la familia sí se aprieta, güey. Sí les da. Y otros por no tener, güey, pues no tener dinero. Pero esos no te eliminan y están ahí, güey. De alguna manera están ahí, güey. Pero hay otros que... ¿Y son los que sí tienen la posibilidad? Sí, sí, sí tienen posibilidad. Entonces... ¿Te pasó eso a ti? Sí, sí me pasó. Sí me pasó con algunos familiares, sí me pasó, güey. Sí me pasó, güey. Y este... Y obviamente con otros también, o sea, familiares muy cercanos míos, pero pues ellos no tenían. Pero yo no andaba hablándoles para pedirles, güey. Yo realmente los que les pedí fue a mis hermanos. Y mi hermano, el mayor, él me echó la mano con un dinero. Y mi otro hermano también, Uriel, tú lo conoces. Y pues bueno, el chiste es de que... Pues me quedé de ver en el callejón ese, güey. Yo como fui caminando, güey. En el callejón. Era a una cuadra de mi casa y luego a la derecha te metías un callejón. Estabas ahí al fondo una taquería, pero era un callejón ya, güey. Un callejón. Estaba sin pavimentar, güey. Y yo vi que... A lo lejos venía un pinche flaco. Ya no venía cubierto de nada, güey, porque venía en la calle, güey. Venía con unos lentes, güey. Pero era un parcial rato, el pinche ratón Miguelito, güey. Son unas pinches bototas y unas patitas, güey. Flaco, flaco. Trompudo, güey. Y me suena el teléfono. Y ya se cuenta que nos veníamos como que encontrando, ¿no? Yo pues ya no lo conocí, güey. Porque cuando se metió a la casa, pues andaba con gorra y la madre esa, ¿no? Y me habla, ¿qué pasó, Gabriel? ¿Qué pasó, Gabriel? Ah, ¿qué pasó? Digo, pues ya estoy en el callejón. Sí, ahorita te va a quedar una persona ahí. Tú sigue caminando. Cáele hasta el puesto de tacos. Un puesto de tacos estaba cerrado ahí. Estaba todo solo ahí. Pues yo venía hablando, pero era con él, güey. Era con él, güey. Sino que ya me lo topé prácticamente de frente, güey. Y colgó, güey. O sea, me dijo, ¿qué ha pasado, Gabriel? Mucho gusto, ¿no? Yo soy el que secuestró a tu hijo, güey. Ah, le dije. Como diciéndole, te felicito, pendejo, ¿no? Le digo, pues aquí trago la lana, güey. ¿Qué onda? Me trajiste la lana así, como te dije, porque donde me falte 100 pesos, güey, se lo va a cargar a la verga. Le digo, no, 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 no te pongas pendejo, le dije. Todavía no te pongas pendejo, le dije. Ahí está el dinero. ¿Quieres contarlo aquí o qué? No, voy a confiar en ti. Está completo el dinero, güey. Entonces le doy el dinero, güey. Y vengo y lo abrazo yo al hijo de la chingada, güey. En eso, casualmente, casual, pero fue casual, güey. Cerro Azul es una zona petrolera, güey. Entonces cada rato llegan helicópteros de petróleos mexicanos, güey. Cada rato, güey, cada rato, güey. Cuando lo abrazo yo así, güey. ¿Pero un abrazo de qué? No, un abrazo de... O sea, yo lo jalé, güey. O sea, lo jalé y lo apreté. Como si le estuviera dando un abrazo, pero lo jalé yo. Para decirle lo siguiente, güey. Cuando yo lo jalé y lo apreté, güey. Era un pinche flaco, güey. Con una cachetada lo dejabas hecho mierda, güey. Pero pues un güey drogado, con arma, güey. Así esté muy flaco, pues está peligroso, ¿no? Entonces cuando yo vengo y lo... Lo abrazo al güey así. Se queda el vato así. Va pasando un pinche helicóptero, güey. De Pemex, güey. Y lo aprieto yo más, güey. Para que no voltee el güey para arriba ni nada, ¿eh? Digo, ya viste, hijo de tu puta madre. Le dije, mi hermano. Yo ya tengo a todos los militares, güey. Ya tengo a toda la gente, güey. Te van a partir la madre, le dije. Y se queda el vato. No, no, que suéltame. Que suéltame ni que a la verga, le dije. Nada más te voy a hacer una cosa, güey. Le dije. A mí regrésame al chamaco nomás, güey. Regrésame, lo cabrón. Voy a dejar que te vayas a la chingada. No, que si no me dejas ahorita en media hora lo van a matar. No, no, van a matar a nadie, cabrón. Yo te voy a dejar que te vayas, güey. Le dije. Nada más que no me vas a hacer pendejo, le dije. Porque ahorita está rodeado aquí, güey, a 50 kilómetros a la redonda, güey. Se cagó, güey. Entonces lo tenía apretado, güey. Pero eso te salió en el momento. Sí, es que yo quería matar a ese cabrón, güey. Pero eso de que los militares te tengo rodeado. Sí, esa madre. Pero te nació desde que viste el helicóptero, güey. El helicóptero, güey. Por eso, güey. ¿No? Lo relacioné en cierta manera porque en el Inter, güey, mi tío me dijo. Ve a ver al coronel y llévale las grabaciones para que ellos te echan la mano, ¿no? Entonces yo fui, güey, al cuartel. Pero cuando yo fui, a mí me habló ese güey. Eh, ¿dónde vas, puto? Andas en el pinche cuartel, güey. O sea, el vato me tenía vigilado, güey. O sea, había el güey con otros cabrones, güey. Me tenía vigilado en motos y cositas así, güey. No te das cuenta, güey, la neta, güey. Y pues yo fui y le dejé al coronel ahí, pues las grabaciones, güey. Entonces, este, pues regresando ahí a... Le tenía abrazado a este güey. Este le digo, pues entonces me entregas a mi hijo, cabrón. Le dije, no te voy a cargar la chingada, le dije. ¿Y sabes qué hice, güey? Que le doy un pinche beso a una mejilla, güey. Había pensado que era puto yo, pero no, güey. Yo quería matar a ese cabrón, güey, por Dios, güey. Le di el pinche beso de la muerte a ese cabrón, yo, güey, por Dios. Dije, ¿a qué hora me vas a hablar, cabrón? Le dije, no, que la chingada se puso nervioso, güey. Ahorita yo te voy a marcar. Y ya me voy a la chingada. Si no, ellos saben que si no llevo en media hora... Está bueno, cabrón, le dije. Ya, güey. Yo esperé que se volteara a él y se caminara, güey. Se quedó viendo así, güey. Él pensó que yo me iba a voltear, ni madres, güey. Luego te matan ahí, güey. Pagas y te matan, güey. Bueno, esta es la parte más dura, güey. Cuando te secuestran a alguien, güey. Porque tú pagas... Y ahí es cuando ya no sabes si te lo van a regresar, güey. Eso es lo que le pasó a tu hermano. Lo que le pasó a mi hermano, güey. O sea, tu hermano pagó y aún así... Sí, güey. O sea, él pagó y ya no lo regresaron, güey. O sea, no apareció jamás, güey. Entonces, esta parte, güey. Es la parte más cabrona, güey. Yo creo que... Pues muchos de tus seguidores han pasado, güey. Por algo así. Y saben que es verdad, güey, lo que estoy diciendo. Ahorita ya te lo platico bien, güey. Pero yo estuve de la chingada, güey. O sea, estuvimos mal, güey. En mi casa todos, güey. Mal, güey, mal, güey. Muy mal, güey. Se va ese güey. Y yo veo que camina el cabrón. No, yo quería matar a ese cabrón, te lo juro. Y me regreso yo a mi casa, güey. Y a los 10 minutos me marcó, güey. Cuando me marcó a los 10 minutos, güey. Dije, ya valió madre, güey. Porque pues le acabo de dar el dinero, güey. Me dice, compadre. ¿Qué pasó, güey? Le dije. Yo tengo palabra, güey. Para que veas si tengo huevos. Te di la cara y que la chingada. O sea, yo fui, cabrón, personalmente. Para que me vieras, güey. Y es que ese era el pedo, güey. Que yo ya lo había visto, güey. Pero fíjate, güey, que me caes bien, güey. Me dijo. La neta, güey. Te tocó la de malas, güey. Te tocó la de malas, güey. Pero con este pedo tú ya estás protegido aquí. Nadie te va a hacer nada, güey. Dije, no, güey. Le digo, ya nomás entrégame al chamaco. Ya, entrégame a mi hijo. Ya, güey. Dice. Yo ahorita te hablo, me dijo. Oye, güey. Estaba viendo una pinche película. Porque compré unas ahí en la piratería. Dicen. Que tu hijo me dijo, dice, en las películas. ¿Qué pasa, güey? Cuando yo te vi que estabas ahí. Robándote unos diamantes y la chingada. Pero hubo un pedo ahí. Y ya no la vi. ¿Qué sigue, cabrón, de esa madre? Porque tengo una vieja por ahí. Quiero que me ayudes y la metas. ¿Tú crees, güey? Dicen a esas pendejadas. Dice, güey. Luego te platico, güey. Primero tráigame al niño, güey. Ya está, compadre. Ya está. Dice, güey. Me habló como. Me dijo. Yo te hablo ahorita en unos 15, 20 minutos, güey. No, güey. Pasó como una hora, güey. Ese es el peor momento, güey. Porque tú quieres que te hablen ya, güey. Y no te hablan, güey. Y te acuerdas de lo que ya viviste, ¿eh? Dice, ya valió madre, güey. Y pues sí estábamos en la casa llorando, güey. Dice, ya valió madre esto, güey. Y te daban. Hasta yo me arrepentí en el momento. Dije, ¿cómo no lo agarré ese cabrón? Y le di en la madre ahí, ¿eh? Porque el güey no me revisó a mí, güey. Yo podía ir con una pinche pistola y matarlo. Pues yo quería ese cabrón. Pero pues no lo iba a hacer, güey. Porque él tenía a mi hijo, ¿eh? Pero sí te arrepientes en el momento, güey. Porque pues piensas lo peor, güey. Y hasta la hora me habló, güey. Y dice, ¿qué pasó, compadre? Le digo, oye, güey. Te pasas de lanza, güey. ¿Qué pedo contigo? Ya, ya, no le hagas el pedo. Aguanta, aguanta. Háblenle, mi hijo. Háblenle a su papá. Y ya, ya me pasó a mi hijo, güey. ¿Qué pasó, papá? Le digo, ¿estás bien? Sí, papá, estoy bien. Está bueno. Ay, luego ya, luego chillan los dos cabrones. Ahorita yo te hablo. Yo te voy a decir, no te lo voy a dejar, le dije. No me lo vayas a dejar en otra ciudad, pendejo, le dije. Déjamelo aquí, güey. Aquí en el pueblo, pues, ¿eh? No, ahorita ya te hablo, me dijo. Y, pues, bueno, ya, ya, pues, te aceleras, güey. O sea, te aceleras. La adrenalina es fuerte, güey. Y creo que es cuando más lloras, güey. Porque, pues, es el momento que dices, pues, ojalá ya me lo vayan a entregar, güey. Y como a los 10 minutos me habló. Compadre. Digo, ¿qué pasó, güey? Lánzate, chinga, güey, atrás del Hotel San Carlos. Está en la carretera, güey. De una madrina mía, por cierto. Mi madrina Elsie. Buena persona. Le mando un saludo. Ahí está, lo dejé a tu hijo ahí recargado en un pinche Volkswagen. Nada más que, tú sabes que aquí andan secuestrando, güey. Así que no, es de que otro cabrón se lo lleve. Yo ya te lo dejé a la chinga. Así que tú, no, ve, lánzate por él. No, güey. Con mis diciéndome eso me subí al carro y me fui, güey. Pero ya me fui yo con gente. Yo ya tenía gente, güey, en mi casa, güey. Ahí estaba mi hijo ya, güey. Nada más, se hace cuenta que lo ves y vuelve. Como si volviera a nacer, güey. Ya lo abracé, güey. Me puse a llorar un chingo ahí con él. Lo abracé y me lo llevé a la casa, güey. No, pues cuando llegó a la casa hasta lo grabé eso, güey. Yo voy a hacer una película después. No lo he hecho por respeto a mi hijo, güey, por eso, güey. Pero él me dijo, sí, papá, haz la pinche película cuando quieras. Ya ahorita, ¿eh? Pero se ve en la grabación cómo va llegando la mamá, güey, de hecha mierda, güey. Cómo lo abraza y la chingada. Y se va a mi hijo caminando a la recámara, güey, principal, donde está mi hijo el más chico, güey. El más chiquito, güey. Y va y lo despierta, güey, mi hijo. Y mi hijo chiquito como que se apendeja, ¿no? Como que se le queda viendo así. Y de repente, güey, reaccionó, vio que era él. Y esa pinche escena sí está fea, güey. Porque se pone a llorar bien feo mi hijo el chiquito, güey. ¿No? Y se siente feo, güey. Sí se siente cabrón porque... Cuando tú ya vives algo así, güey, es cabrón, güey. Entonces tienes que tener huevos para eso, güey. Pero te van saliendo, güey. No crees que es... Por muy valiente que seas, güey. Este... Perdón, güey. Son cosas que vives, güey. Y la gente es muy cabrona, güey. La gente no le gusta trabajar. La gente es... Creen que porque te ven bien. Pero ellos no saben si uno debe, güey. ¿Sí me entiendes? Ellos no saben si... Si tú batallas para pagar tu carro, tu casa, güey. No saben, güey. ¿No? O porque te llevas con gente famosa. Creen que... ¿A poco ya porque... Mi compadre famoso ya lo de él es mío. Pues no, güey. O sea, tú eres famoso y ya lo tuyo es mío. Y creen que por eso, güey. Este güey tiene amigos de lana, güey. Pues... Este güey consigue de lana, ¿no? Rápido, güey. Y pues no es así, güey. Tú sabes, güey. No sé. Hay excepciones, güey. Hay amigos, güey. Yo sé que... Pues si yo no lo quiero y toco madera, güey. Pero una urgencia de algo, güey. Pues... Entre amigos. Sabemos que entre amigos sí nos ayudamos, güey. O sea, yo te digo, ¿qué pedo? Ayúdame en esto, Marco. Y yo sé, güey. Pero son contados, güey. Son contados, güey. Entonces, no tengo que hasta la familia luego se culea, güey. Entonces, pues bueno. El chiste es de que ya mi hijo ya se abrazaron ahí, güey. En ese momento, güey. En ese momento, güey. Yo le dije a la mamá y a mis hijos. Arregla las cosas y nos vamos a la chingada, le dije. Vámonos un tiempo de aquí, güey. Porque... Pues ya me sacaron la lana esa. Al rato me vuelven a agarrar otro hijo, güey. Y ellos esos güeyes dicen que no son ellos, güey. Y son ellos, güey. Pues bueno. Yo vine. Yo los agarré. Al otro día, güey. Al otro día, güey. Que me voy a México. Pero yo quedé así como bien psicoseado, güey. Llegué. Yo me acuerdo a rentar un lugar, güey. Allí en Polanco. Al lado de Homero. Y era un edificio de cuatro pisos. Yo quería estar en el de mero arriba, güey. O sea, no quería estar en nada de abajo, güey. Y me acuerdo que había un árbol, güey. Afuera de las suites. Eran unas suites esas, güey. Y el pinche árbol ese llegaba hasta el cuarto piso, güey. Bueno, en la noche, güey. No estaba yo viendo la ventana. A ver si entonces se trepaba un cabrón, güey. O sea, yo soñaba con el pinche flaco ese, güey. Imagínate a mi hijo, güey. Y mi hijo se portó, güey. No sé, güey. ¿Cómo le hizo ese cabrón, chamaco? No sé cómo le hizo, güey. ¿Y cómo fue el trato de tu hijo? Ahí te va, güey. Tenían más cabrones secuestrados ahí, güey. Y a mi hijo nomás el primer día, güey, lo madrearon, güey. Y le ponían la pinche pistola, güey. Y le jalaban. Y así, güey. Mierdas. Y un cabrón vino y le quitó sus tenis, güey. Un cabrón de ahí. Entonces llegó, güey. Llegó este, ¿cómo se llama? El flaco, el flaco. Y este... Y regañó al güey ese, güey. ¡Ey, hijo de tu puta madre! No trates mal al chamaco y la chingada, güey. Ya lo habían puteado todo el día, güey. Y aparte, el otro día le había robado hasta los tenis, ¿no? A mi hijo, güey. Nada más el primer día lo trataron mal, güey. Porque ya después él me platicó, güey. Los siguientes días le daban hasta de tomar, güey. Y fumar, güey, si querían, güey. La hamburguesa y la chingada, todo. Pero a mí, cuando me hablaban, me decían, aquí lo estamos puteando todos los días, güey. O sea, ellos se calambran, güey, ¿no? Y le vamos a cortar una pinche oreja y los huevos. Son cabrones, güey. Y pues tú no los conoces, güey. Bueno, güey, pues ya. Yo me fui, güey. Me fui con mis hijos y todo. Y de ahí yo, este, me fui para Costa Rica, pues. El chiste es que, mira. A los 40 días, güey, más o menos. Porque, pues, ya ves que yo lo amenacé a ese güey. O sea, yo cuando... No te lo dije como muy completo. Pues sí lo pude decir aquí, ¿ah? Bien, ¿eh? Sí, adelante. Cuando yo, cuando yo, este, le dije, no, pues te llevaste al equivocado, no seas pendejo y no sé qué, ta, 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 ta. Ya sabes. Pues sí, obviamente le dije, y donde yo te agarre, hijo de tu puta madre, te voy a matar, güey. A ti, a tu pinche familia, le dije. Yo no soy ningún asesino, güey. Pues sí te voy a matar, cabrón. Y yo sepa quién eres bien, te voy a matar, cabrón. Pero todo eso estaba grabado, güey. Y luego todo eso, güey, pues como yo lo llevé al cuartel, güey, yo lo dejé ahí, güey. Pues a los 40, 40, 45 días, aparecen estos cabrones mutilados, todos, güey, muertos, todos en la pinche carretera, güey. Los fueron aventando por pedazos, güey. A esos cabrones. Dentro de ellos andaba un chamaco ahí como de 12, 13 años. Muy cabrón, chamaco ese también. También hay mutilados. También hay mutilados, cabrón, sí. Era una pinche red, güey, familiar esa, güey. Entonces el flaco ese estaba casado con la hermana de un amigo mío, güey. Fíjate, güey, con la hermana de un amigo mío, güey. Y esta chava, pues no era... ¿Qué crees que él fue el que te puso a ti? No, mi amigo no me puso, él no me puso, güey. ¿Sabes qué pasó? Y ya supe cómo fue. Yo tenía un carro, un jaguar, güey. ¿No? Y en ese momento, ah, en ese momento, a mi mujer yo le había dado otro jaguar, güey, nomás que era diferente color, güey. Y un día ella en la mañana se levanta, y creo que no encontró las llaves de ella, y se lleva el mío, güey. Para llevar al niño a la escuela, güey. Y en una pinche vuelta le pegó a mi carro en un poste, güey. Y pues regresó y me dijo, oye, no quería decirme porque sabía que me iban cabronar, ¿eh? Hasta que me dijo, oye, mi amor, fíjate que le pegué a tu carro, perdón. Y yo me encabroné, hijo, ¿cómo? ¿Y tu carro? No sé qué. Ya me levanté bien enojado yo, y agarré mi carro y lo llevé al taller de mi amigo. Es que él tenía un taller de hojalatería, güey, mi amigo, güey. O sea, mi amigo era cuñado del pinche secuestrador, güey. Cuando yo llegué ahí, estaba el montón de cabrones, ellos me vieron ahí, güey. Y ya preguntaron quién es ese güey. Un pinche jaguar, güey. Y pa' un pueblo, güey. Y aparte, pues, luego te reconocieron, ah, pues, productor, güey. Ese güey no me conocía, pero los de allí sí me conocían, güey. Entonces dijeron, este güey, ya sé que le sacamos lana, güey. Pues fue eso, güey, así fue, güey, realmente, güey. Entonces, pues, ya, yo ya se cuenta que yo ya... Los mutilan estos cabrones y después me sacan una reprensión a mí, güey. Porque como yo los había amenazado, yo había dejado las grabaciones en el cuartel. Ahí entró lo de derechos humanos, que eso es una mierda, güey. La verdad, es una pinche pendejada esa mierda, güey. Nomás protegen al pinche delincuente, nada más. Uno sin saberla, ni saberla, güey. Ya me habían sacado orden de reprensión a mí, güey. Ni madre, es que agarro un avión y que me voy a Costa Rica, güey. Allá me quedé, güey. Allá tengo un amigo, Josué Rosales, que le mando un abrazo. Allá tengo un estudio de postproducción, yo, con él. Que allá no hay ni militares, güey. En lo que se calmaba la onda, ya le hablé yo a mi tío. Digo, oiga, tío, ¿qué pasó? Usted me mandó ya. No, hijo, pues yo no sé qué está pasando. Hasta que ya un abogado ya, amigo, ya me arregló eso. Nah, pues había, en un mes, ¿sabes cuántos secuestros cometieron esos cabrones? Cuarenta, güey. En un pueblo, güey. Se llevaban al carnicero, güey. Se llevaban al taxista, güey. Se llevaban a todos, güey. Y le chingaban cincuenta, cien mil pesos y los puteaban y unos regresaban y otros no, güey. Imagínate. Entonces, pues yo un día me agarraron, me entrevistaron, güey. Yo les dije, o sea, agarran al más pendejo, ¿eh? O sea, a mí. Pues cualquiera pudo haber sido, pues si fueron cuarenta cabrones o que se llevaron. ¿Por qué me agarran la mía de pendejo? O la misma mafia. O la misma mafia. No, espérate, güey. Pero antes de que aparecieran ellos, ese cabrón me hablaba por teléfono a mí, güey. Después ya de liberado mi hijo y todo, güey. ¿Qué onda, compadrito? ¿Cómo estás? Y yo, bien, compadre, ¿y tú? Hijo de tu pinche madre. Ah, te seguía hablando. Me seguía hablando, güey. Y tengo las llamadas, güey. Las tengo, güey. Pues no me empezó a pedir dinero prestado, güey. No, es que tengo un pedo bien grande. Digo, ¿de qué? ¿Qué, qué, qué? Dije, pendejo, ¿de qué me importan tus pedos, no? Cabrón, yo tuve que dejar hasta mi casa, güey. No manes yo andando hasta en otro país este pendejo practicando sus pedos, ¿no? No, es que secuestraron a mi vieja. ¿Cómo le dije que secuestraron a tu vieja? Si tú eres el rey del secuestro, güey. No, es que, pues... Ay, pedo, güey. Yo me salí de la maña ahí, no sé qué cosa. Y pues sí, güey, necesito lana, güey. Dije, no, yo no tengo dinero, güey. Dije, yo ando de mesero, güey. Dije, la neta, güey. Yo tuve que rematar todo, güey, para pagarte. No, pero no mames, güey. Y entonces... Vine yo, güey. Voy a hacer confianza con este cabrón. Pero yo para saber dónde estaba, güey. Para que lo metieran al bote, güey. Y él pensó que yo empecé a hacer amistad con él. Él pensó eso. Y le mandaba yo de dos mil pesos, güey, así. Tres mil, mil quinientos. Me decía, no mames, güey, mándame más. Digo, no, güey. No mames, güey. Digo, ¿me vas a secuestrar a alguien ahora, güey? Pues yo tenía familia ahí en Cerro Azul, ¿eh? Pero ellos se cuidan, ellos saben, güey. Entonces, yo no tengo para darte dinero, güey. Le dije, te estoy todavía echando la mano, pendejo. Le dije, pues... Sí, pero pues con eso yo no cubro. Sí, pues yo no voy a pagar el secuestro de tu vieja, güey. Le dije. El chiste que apareció a la vieja de él como a los cinco o seis días. Enredada, güey. Siendo esos cables. Es alambre de púas. Todas enredadas así en un río, así. Con un pinche cartelón ahí, güey. Sí, sí, sí. Era cierto lo que me decía el güey. Se la secuestraron y se la mataron, güey. ¿Y tú por qué hiciste una tipo amistad? Yo quería, en cierta manera, güey, que el güey confiara en mí, güey. Para yo saber más o menos, güey, dónde podía yo localizarlo a él, güey. Para que lo agarraran, güey. ¿Me entiendes? Para eso yo lo hice, güey. Pero pues se adelantaron, güey. Vinieron y lo mataron, güey. Pues qué bueno que esa pinche gente la maten, güey. La verdad. Ahorita pues muchos van a decir. Ah, ¿tú quién eres? Para desearle la muerte a alguien. No, no es que se la desee. Pero es que esa gente no debe vivir, güey. Porque te desmadra tu familia, güey. ¿Me entiendes? O sea, te echan a perder tu vida, güey. De momento, ¿ah? Porque en base a mucho trabajo interno, ¿ah? Emocional y psicológico. Tienes que avanzar, güey, para que quede superado, güey. ¿Entiendes? Porque a todos nos cuesta vivir. Tanto emocional como económico. Como para que llegue un cabrón nomás y te diga. A ver, Gusti, te voy a chingar tus cámaras y tus consolas y tu dinero, güey. A la chingada. Imagina. Y te vas a la chingada, güey. ¿Cómo ves? Y me voy a llevar a tu novia y te voy a llevar a tu hermana. Pues no, güey. Entonces esa gente, pues no. No, y luego que te estén amenazando que las voy a violar y la verga. Claro, güey, pues es que sí te dicen, güey. A mí no me dijeron que lo iban a violar a mi hijo y la chingada, pero tú piensas eso, güey. Dices, no, se lo van a violar y la chingada, una pendejada así, güey. O cuando pasó en el momento, dices, puta madre, van a ver, eran cuatro, güey, drogados, güey. Está tu vieja en la cama, güey. Dices, pues ahorita se la van a coger, güey, entre todos, güey. O sea, la van a madrear, güey. ¿Quién sabe qué va a pasar? A lo mejor hasta me van a matar a mí, güey, o a un hijo, güey. En el momento, ¿no? Porque se calienta todo, güey. Eso es feo, güey. Eso es muy feo, güey. Eso es muy feo, güey. Yo eso no lo he platicado nunca, güey. Aquí lo estoy platicando contigo. La neta, güey. Porque pues es algo que sí duele todavía, güey. No sé, yo nunca lloro, güey. Ya platicándolo, güey. Pero pues ahorita me acordé bien, güey. Sí, se siente feo, güey. Se siente feo. Pero ya mi hijo está bien, güey, gracias a Dios. Todos estamos bien. ¿Y alguna vez pensaste que te iba a pasar eso? No, güey. Es que hay mucha gente que se cuida de eso. Toma hasta cursos, ¿no? Antisecuestros. Sí. No, güey. Yo la verdad nunca pensé, güey. Porque era un pueblo muy tranquilo, güey. Cerro Azul era un pueblo muy tranquilo. Ya no es tranquilo, güey. Ya no es tranquilo. Y menos con las autoridades, güey. Que han estado, güey. ¿No? Oye, ¿y qué pasó siempre con la orden de aprehensión? ¿Cuánto tiempo estuviste en Costa Rica? Nah, estuve como... Cuatro meses, tres meses y medio. ¿Y qué metiste en paro o qué? Sí, metí en paro, güey. Y un abogado ya vino y me arregló todo. ¿Y ahorita con ese asunto ya...? No, ya, pues ya tiene años, güey. Ya eso ya pasó, ya. Ya lo llevaron. Sí. Nunca encontraron, obviamente, a los que lo mataron, güey. Pero tú estabas como principal sospechoso. Sí, pero yo no sé por qué. Pues yo creo que por las grabaciones, nada más. Porque, pues... Pero, o sea, para eso sirve derechos humanos, ¿no? Para eso sirve, güey. O sea, agarran al más pendejo y protegen al delincuente, güey. O sea... Ahorita puede venir alguien aquí, güey. A asaltarnos, güey. Y si venimos y le damos una chinga entre los tres o entre los cuatro... Ah, no, se va llorando ese güey. Y derechos humanos viene y nos agarra. A ver, güey, ¿por qué le pegaste? Es un ser humano, güey. No. No puedes lastimarlo, güey. Ah, pero hay que esperar a que vengan y nos den la madre a nosotros, güey. Eso sí. Eso está bueno. Pues no, güey. Para eso sirve, derechos humanos. Oye, no, pues está muy fuerte esa historia que nos contaste, Jeuriel. Sí, compadrito. Muchas gracias por tener la confianza. No, al contrario. Gracias por invitarme. No, no, pues ahora sí que... Qué bueno. Y la raza, pues... ¿Qué le recomendarías a la gente, güey? ¿Que trataran de qué? ¿O crees que cualquier persona puede estar expuesta a eso? Todos, güey. Cualquiera. Hasta un carnicero, un bolero. Hasta un bolero. Porque se llamaron boleros ahí, güey. ¿Y cuánto les pedían, qué? ¿Mil pesos? No, que los 10, 20 mil. O los ponían a trabajar y les decían, a ver, voy a venir, cabrón. Y todos los días me vas a dar el 80% de lo que sacas. O sea, sinceramente yo les recomiendo que cuiden a sus hijos, güey. Que no los dejen andar así de noche, güey. De verdad. A veces uno como hijo con uno está chavo, güey. Yo también fui chavo, ¿eh? Cree que los papás son pendejos y que uno tiene la razón. O que no me dejan salir. Ah, mi papá es una mierda. No me deja salir. Pero no es porque no te quiera dejar salir, güey. Por mala onda, güey. Sino por la situación que está, güey. Porque si pasa algo, el chamaco, ¿qué va a hacer, güey? Y eso que mi hijo, güey, se porta bien, güey. Más que nada fue el nombre, güey. Y lo tuyo fue en tu casa, ¿no? En mi casa, güey. Y fue por nombre, güey. Y parando seguridad. Sí, güey. Pero eso no garantiza nada, güey. Imagínate, tú tienes, güey. Quien te cuide, güey. Te chingan. Gente que no tiene que te cuiden. ¿Cómo le va? Está peor, güey. Y no tienes que ser millonario, güey. Para que te secuestren, güey. Pueden estar los secuestros exprés, güey. Pero en pueblos, ahí sí, güey. Te obligan a que vendas tu casa, güey. O sea, si no tienes tanto dinero este güey. Si tienes un pinche carro ahí en una casa, pues que lo venda, güey. Y te tratan mal, güey. Y te pueden matar al familiar, güey. Sí te lo pueden matar, güey. Entonces yo les recomiendo que se cuiden, güey. Que no, no. Lo más que se puedan, güey. Que no anden tan paletosos. Dicen que yo soy paletoso. Pero no es que yo sea paletoso, güey. Yo creo que es a lo que me dedico, güey. Porque dicen, ah, ¿cómo viste este güey? Pues así, normal. Para mí es normal, güey. ¿Entiendes? Pero yo recomiendo que sí, bajo perfil, ¿no? En una ciudad uno se pierde más, güey. ¿No? Pero en un pueblo es más complicado, güey. Bueno, no, pues ya lo escucharon, Raza. Aquí del buen compa Jeuriel. Así es. Y pues gracias, carnal. No sé si nos quieres decir algo, alguna otra cosa más. Ya para finalizar esta historia. No, pues nomás agradecerte por la invitación. Te agradezco mucho, como siempre, compadre. Ya, yo cumplí contigo, trajate acá a mi marquito. Ah, bueno. ¿No? Y ahorita vamos a grabar el otro podcast. Sí, ya por ahí. Ok, ahorita. Seguiremos platicando. Me esperen hasta el siguiente porque tenemos otras cosillas que platicar. Y bueno, Raza, dejen su like. Ahí les dejo tus redes sociales. Sí, compadrito. Gracias. ¿Tu Instagram y qué más? Y Facebook. Y Facebook, para que lo vean y lo sigan. Nos vemos y adiós. Chao.